Lo que te voy a decir, lo he visto en tu pasaporte No me espiaba de ti y te quité el pasaporte Ya no me puedes mentir, he visto tu pasaporte Y ya se huyo de ti y no querrás comprenderme Ahora sé que ya no puedo quererte Ahora sé que nunca volveré a verte Porque mientes, porque mientes La otra noche bailando estaba con Lola Y me dijo que se encontraba muy sola Que pensaba que yo ya no la quería Y creía que yo salía con otra La otra noche bailando está con Lola I got the letter yesterday She said she's coming to stay She's coming because she knows that I need love And she didn't know before I can hear this song on the train now Ti 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 No recuerdo lo que pasó con nuestro amor Yo solo sé que poco a poco terminó Si la vida no se paró, fue sin querer ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás así, mujer? Nadie te quiere ya Nadie te quiere ya Nadie te quiere ya ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Mierase una vez, algo que nació Mierase una vez, fue para los dos Todas las mañanas, cuando el sol brilla en el cielo Yo despierto de mi sueño y pienso en ti Y todas las noches, cuando la luna despierta Yo voy a aquel lugar donde te conocí ¿Qué vas a hacer?